Para todos los padres que están aquí, abracen, lo quieran, áganme, dedíquensela y dicen Se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba Años que pasan despacio primero, con que la actitud avanzan Como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre es muy fuerte, también es inteligente Y es mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se han cubierto de arrucas sus manos Y de nieve sus cabellos Oh Señor, detén el tiempo, te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío Porque se nos va lo bueno Cuando se cansen un día tus pasos Yo quiero ser quien nos cuide Mientras tanto, dame el brazo Y vamos a ver A ver qué vas a decirme Que vas a decirme Que vas a decirme Que vas a decirme Gracias.